Cadena Tren, la televisión más abierta que nunca. Y se descarrelo un tren que transportaba militares en la provincia de Giza, en Egipto. Por lo menos hubo 17 muertos y 107 heridos. Inexplicablemente, los últimos dos vagones se salieron de las vías y chocaron en contra de un tren de carga. Todas las víctimas eran jóvenes reclutas que se dirigían a un campo de entrenamiento. 66 ambulancias llegaron al lugar del accidente para auxiliar y trasladar a los heridos. Una comisión técnica de ferrocarriles investigará qué provocó esta tragedia. Si te interesan, ¿quieres ver más? Te recomendamos estos videos.